En forma de robot por una teoría que se viralizó en redes sociales, después de que Cortizo apareciera en un estado rígido e inexpresivo en su segundo mensaje televisado en medio de la crisis por las protestas anti-minería. Y quería ver cómo hacía esa mezcla de que las personas adultas entendieran lo que era inteligencia artificial y los jóvenes que, bueno, desmuneaban un poquito más esta temática y por eso fue la mezcla entre un robot al mismo tiempo también de la película Terminator y que pega un poco más a lo que es el público de mayor edad. Las protestas masivas contra la minería también sirvieron de inspiración para la creación de estos muñecos de dos metros confeccionados a mano con espuma, papel y tela. Víctor ha creado este año aproximadamente 50 muñecos que venden hasta 450 dólares cada uno. En alegoría, las protestas masivas del pasado noviembre contra el contrato que renovaba la concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mayor mina de cobre a silo abierto de Centroamérica. Creo que por la temática, por el momento histórico, las personas están dispuestas a quemar esa mala representación o ese personaje que nos hizo tanto daño. Algunas de estas figuras efímeras tienen cara de enfado y un característico sombrero pintado. Otras son ratas con traje y un fajo de dólares o lingotes de oro. Algunos de estos muñecos tienen escrita la frase Novas, un eslogan que también nació durante las marchas para hacer campaña contra la elección o la reelección de varios políticos.